Si te ves, sentirás que no siempre es fácil respirar Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar A soñar Si no hay solución, no voy a llorar No creas por eso que me puedo olvidar Que no es fácil vivir, que ya los días nací Que las copias me dan Si no hay solución, no voy a llorar Buscando salida, yo te puedo encontrar Haciendo fácil vivir, aunque nos vivan así Sin acompañar Si te ves, sentirás que no siempre es fácil Fecha 11 del torneo de transición de la primera vez metropolitana Se enfrentaron en el Monumental de Villalinch, Guayurquiza y Deportivo Armenio A los 13 minutos, el gol de Federico Ortiz López Para el conjunto tricolor dirigido por Fede Domínguez A los 16, el gol de Isaac Acosta para los de Bulli de Luca En un partido intenso y bien jugado al primer tiempo Más desprolijo y trabado en el segundo Los equipos no lograron sacarse ventajas aquí En el Monumental de Villalinch Ahora les dejamos las mejores imágenes por Guayurquiza TV El capitán César Rodríguez proponía Precisamente el número 6 es quien tiene la pelota Sale por el costado izquierdo con Darío Duete Se le acerca a Celis A domicilio y la pelota para el número 5 presionado por Ortiz López Juega atrás para el capitán, el mariscal del área Que la pierde, lo que me Juega el balón Ferrara, coloca al centro del área Acá ven de chilena, golazo Un golazo de Armenio Ortiz López, centro De Ferrara desde la punta derecha Ensayó una chilena Magnífica Claudio Leguizamón Avanza el número 11 Se frena, esquiva la marca de Caudanes Viene saliendo Leguizamón en el campo de Guayurquiza Todavía se frena también Juega atrás para Celis Celis para Duete Estamos jugando el minuto 13.50 Del primer tiempo gana Armenio 1-0 Olazo de Ortiz López Juegan para Viegas Viegas para César Rodríguez que la domina Pisa la pelota, piensa la jugada Juega dentro para Isaac Suárez Suárez para Celis Celis para Duete Duete para Leguizamón Leguizamón la pone adentro para Suárez Suárez para Isaac Acosta Que está el empate Viene Gol 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 De Guayurquiza Isaac Acosta Bienvenido goleador Bautismo de fuego en las malas Buen pase impecable De Isaac Suárez Poniéndola de 9 a 10 adentro del área Para que me entienda Y Acosta Acosta que picó esta vez Otra vez habilitado Pero también habilitado por en línea Enfrentó al arquero Germán Oviedo Y se la puso arriba Casi contra el ángulo De la mano derecha del arco Para decretar en el minuto 15 Del primer tiempo El empate para el furgón Empate que era merecido Gol de Isaac Acosta Y ahora ataque Isaac Suárez La tiene como no Para que salga con ella Buongiorno Buongiorno Que saca número 6 La tira allí con lo central Lo hace mal La domina allí Claudio Leguizamón Esquiva una marca Saca Leguizamón Buen pase contra la derecha Para Isaac Acosta La autor del gol del empate La pone adentro Buscando una mauches Por un poquito No llegó el número 8 Le queda por el otro lado Leguizamón Domina frente a la marca de Muerza Tira atrás para el cabezón Duete Puede colocar el centro Jugarla adentro para Viegas Hasta esto último Viegas que la domina Cambia de frente Buscando a Maximiliano Ferreira por el otro lado Avanza El número 4 Ferreira Va a colocar el centro Viene el centro Ferreira El punto del penal Para Isaac Suárez ¡Cabeció! ¡Qué buena jugada! ¡Qué lástima que quedó En la bolsa del arquero Germán Oviedo! Intentando Intentando Queriendo jugar Queriendo encontrarse Con los delanteros Sacó Oviedo Arriba buscando el hortilope Que cabeció Buscando a Ferreira Antes llegó Matías Cano Tiro libre que hace Leguizamón Coloca el centro Pasado del segundo palo Salió Oviedo en falso Le queda a Isaac Acosta Vuelve el arquero Hacia su sector La tiene Acosta Contra la marca de Caudanes Amaga Otro amague más Juega atrás Para el cabezón Duete Coloca el centro de Zurda Va a caer llovido En el punto del penal Cabezazo de Bauché ¡Está! ¡El cabezazo de Acosta! ¿Quién fue? ¡Se peda! Cano la tira arriba Para Celis Y este por la izquierda Para el cabezón Darío Duete 44 casi Del primer tiempo 1 a 1 Buen partido hemos tenido La saca Leguizamón Se la lleva entre 2 Avanza el número 11 Cambia de frente Muy bien para Ferreira Se viene el número 4 Avanza Va a colocar el centro Viene el centro Al punto del penal Pensando allí El cabezazo Y hoy Oviedo Oviedo Que le sacó el gol Del Buche Hacen el lateral Juegan para Suárez Suárez para Leguizamón Manda el centro Bombeado el segundo Palo para Bauché ¡Está! ¡No le pudo entrar bien! Álvarez que de Zurda Manda el centro al área Resta Cepeda de cabeza Le queda en el círculo central Abuzzi Esquiva la marca Darío Viegas Juega por la izquierda Para Facundo Álvarez Que va a mandar el centro Viene el centro de Álvarez Cabezazo de Ortiz Muy desviado Paz con este lateral La juega para Ortiz Resta de cabeza Celis Atropellado por Cepeda Le queda en la salida Caudanes Le va a pegar al arco Tiró Arriba del travesaño Se viene en armenio La tiran para Vidal Vidal para Suárez Suárez la pone Para Ferreira Mucho peligro Ferreira al arco Oviedo Va a ser desde la esquina De Cuenca y la Prida La emblemática esquina Del furgón Viene el centro de Pérez El primer palo Viene Cepeda Ahí está Y lo sacaron de la línea La viene a buscar Por otro lado Vidal Atención No pasa el peligro A las manos del arjero Y lo sacaron de la línea Y lo sacaron de la línea